Hermosa postal de la montaña mágica de Siloé, en el día número 15, sin que la estrella de Siloé rumine a la hora habitual. Hoy se apagó la estrella de Siloé a las 11.26 de la mañana. Recuerden que hoy es lunes 11 de julio de 2023 y estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé contándoles cómo se desarrolla este decimaprimer día del mes 7. Recordemos que hoy es martes 11 de julio de 2023. Estamos en el día número 41 desde que se reinició la operación del caldo de Siloé y estamos en el día número 376 días desde que se acabó la emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Estas horas de la tarde, cuando comienza a nublarse y hay posibilidades de lluvia, hoy, martes 11 de julio de 2023. Desde el techo del Museo Popular de Siloé, en el día número 15, desde que se dañó, se descontroló el timer de la estrella de Siloé. Siloé, si lo trae yo todo, si lo trae yo todo. Siloé, si lo trae yo todo, si lo trae yo todo.